A los 15 años cumplidos Empezó a chambear macizo A los 17 años se vino acá con los gringos Dejó a su madre querida También a sus hermanitos Y mi padre está en el cielo De ellos jamás yo me olvido En las calles de Fontana Es donde radica el viejón Su pistola bien vacada Se ve el cinto Louis Vuitton Skywalk Oji me relaja Escuchando un corridón La del 701 Flor hermosa pa' mi amor Mi apellido Aguilar Y de nombre llevo Edgar Y me apodan el Arquillo Joven pero decidido Traicionero no se asome Que no los deja de vivo No se metan conmigo O voy a soltar tiro Ya me voy Ya me despido Que hay negocios Que atender Paquetes hay que contar Que la cuenta Salga bien Recuerden que en Fontana Siempre verán Al Arquillo Voy arriba Y sin parar Ay al ratito Los miro